Hola una vez más a todos mis amigos de el canal de Modesto Rosales, bienvenidos sean todos a su humilde casa que todos hayan pasado un feliz año nuevo y que Diosito los bendiga a cada uno de ustedes y les deseo muchas bendiciones en este próximo año que ya estamos empezándolo, que todo sea de bendición y bueno ya con el saludo ahora si les voy a mostrar, ahora voy a prepararles este esta pues no es una receta, más bien es como un consejo que yo les voy a dar, muy saludable aquí tenemos lo que voy a necesitar, esta es sal Himalaya de la rosita, así como lo ven y lo oyen esta se llama sal Himalaya, aquí la tengo ya, mi sal Himalaya la tengo aquí presente porque de eso les voy a hablar, todo el video va a ser de esta sal ok les voy a decir todos los beneficios que contiene esta sal Himalaya esta sal Himalaya es muy buena para consumirla en nuestras comidas y nos ayuda para muchos beneficios más y ayuda mucho a prevenir muchas enfermedades y nos ayuda mucho a muchas cosas más entonces voy a empezar voy a empezar a decirles para lo que es buena esta sal Himalaya muchas gracias por estar ahí, quédate hasta el final los beneficios que aporta la sal del Himalaya son todavía bastante desconocidos para muchos de nosotros, descubre cuáles son sus propiedades más poderosas y por qué está cada vez más de moda este tipo de sal de la que se dice que es lo más pura de la tierra también conocida como sal de cristal del Himalaya, la sal rosa del Himalaya resulta muy llamativa por su intenso color rosa pero más interesante todavía es el hecho de que se la considere como la más pura y natural que podemos encontrar en todo el planeta probablemente hayas escuchado que su consumo es mucho más saludable y beneficioso que el de la sal marina refinada a la que estamos acostumbrados es probable también que alguna persona de tu entorno incluso tú mismo posea una de las famosas lámparas de sal rosa pero, ¿qué es lo que la hace tan especial? ¿por qué es tan apreciada? pues la razón principal es porque la sal rosa del Himalaya posee numerosos beneficios para la salud debido sobre todo a su extraordinaria composición que incluye más de 84 oligoelementos diferenciados entre los que se encuentran cloruro de sodio, calcio, potasio, magnesio óxido de sulfuro, manganeso, flúor, yodo, zinc, cromo, cobre, colbato y oro el predominante sin embargo es el hierro y de ahí de su llamativo color rosa pero, hay mucho más que debe saber acerca de ella para empezar tenemos que tener en cuenta que la sal es indispensable para la vida sin sal no habría vida aunque, siempre en su justa medida puesto que en exceso puede ser altamente perjudicial para nuestra salud la sal es la unión de pequeñas partículas llamadas iones que pueden tener carga positiva o negativa la sal común está compuesta por iones de sodio con carga positiva e iones de cloro con carga negativa dando lugar a lo que conocemos como cloruro sódico o sal común la sal más pura del planeta para hallarla en su estado más puro tenemos que recurrir a las remotas montañas de la región de Pakistán que forman parte de la cordillera del Himalaya a terrenos escarpados y de muy difícil acceso que han permanecido intactos durante muchos millones de años en aquellas tierras lejanas hace más de 250 millones de años hubo océanos inmensos que lo cubrían todo cuando se secaron los restos de aquellos mares primitivos se convirtieron en yacimientos de sal que se fueron consolidando y sacando muy lentamente pero permaneciendo completamente inalterados tal y como se conservan hoy en día la sal del Himalaya se encuentra en forma de cristales que después hay que moler para poder hacer uso de ella ya sea para su aplicación terapéutica o cosmética como para ingerirla aunque en ocasiones también se utiliza en bloques de distintos tamaños beneficios de la sal del Himalaya regula la presión arterial ayuda con la retención de líquidos previene los calambres y tirones musculares combate las migrañas potencia el apetito sexual ayuda a conciliar el sueño contribuye a fortalecer la masa osea favorece el buen funcionamiento del sistema respiratorio mejora el tránsito istentinal equilibra el pH de la piel disminuye los signos de envejecimiento de la piel funciona como un antihistamínico natural dado la gran cantidad de beneficios de la sal del Himalaya en aire decidimos diseñar un ritual con ella como ingrediente principal en esta experiencia recomendamos siempre realizar al recorrido termal por nuestros baños a distintas temperaturas para relajar el cuerpo y la mente y también para preparar la piel para absorber al máximo las propiedades de la sal lo más significativo de este ritual es el mensaje relajante que se realiza con piedras calientes de sal de Himalaya el que se aplican distintas presiones con las que se trabaja la musculatura de piernas brazos espalda y cuello al tiempo que las piedras de sal se van desgastando y la sal penetra en la piel para que hasta nutrirse en profundidad de sus efectos beneficiosos el resultado es una intensa sensación de relajación y bienestar que además tiene efectos purificantes para el organismo así que amigos eso fue todo lo que yo les quería decir de esta sal tan beneficiosa así que ya escucharon para que es buena así que yo les recomiendo que ya no usen sal de la otra de la sal que siempre se usa de la blanca porque esa sal es más dañina y esta sal pues nos ayuda mucho amigos así que les invito a que a que si si ustedes quieren este probar este tipo de sal pues es lo mismo y es la misma sal que la otra nada más que esta es muy es muy saludable como podrán ver esta sal viene con con cristales como con piedritas muy grandes si se pueden fijar verdad entonces aquí lo que nada más debemos de hacer es molerla en alguna licuadora o en un molino o machacarla con alguna piedra en un trapito ya sea dándole o hasta en un molcajete lo pueden ustedes aplastar nada más ponen toda la sal de a poquita en poquita y le van este como dándole golpecitos con la mano del molcajete y así pues se hace ya fina se hace ya no se hace así como está de cristal verdad así que los invito amigos yo ahorita la voy a la voy a moler en la licuadora para que se muela toda por completo así que para utilizar esta sal muchas gracias amigos aquí tengo ya mi frasco de Nescafe miren aquí voy a agregar mi sal Himalaya ya que la ya que la muele voy a moler la sal amigos voy a moler esta sal mis amigos como podremos ver yo aquí ya ya molí mi sal miren como quedó bien molidita la molí aquí en mi licuadora y miren quedó bien molidita mi sal entonces aquí ya tengo mi platito miren listo para agregar mi sal miren rinde mucho y no es tan cara esta sal quiero decirles que no es tan cara esta sal no es muy no si la compran ustedes en un mercado se las dan más barata que en las tiendas yo la compré en un mercado aquí la compré en el mercado la verdad y miren quedó bien molidita lista para cocinar y aparte pues tiene muchos beneficios verdad como ya les había comentado miren así que parece harina amigos pero es sal Himalaya yo les sugiero que si la van a comprar la compren en un mercado también la venden la pueden encontrar en Walmart ahí también la venden en Walmart pero se las van a dar más cara y a mí me la dieron en 70 pesos es un cuarto de sal Himalaya me lo dieron en 70 pesos amigos así que pues no está tan cara en un mercado la pueden encontrar más barata y eso es todo amigos eso es todo mi video gracias por quedarse hasta el final yo aquí ya tengo mi frasquito para echar mi sal para guardarla luego la voy a echar a un salero y pues muchas gracias por todo su gran apoyo amigos espero y les sirva de ayuda este gran tips de esta gran sal muy natural muy saludable Himalaya muchas gracias si no estás suscrito te invito a que te suscribas actives la campanita y te quedes en mi espacio para ver más contenido muchas gracias que Diosito los bendiga a cada uno feliz año nuevo 2023 para todos y para todas mis suscriptores y mis suscriptoras hasta luego hasta mi siguiente video Dios los bendiga chao 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 Gracias.